Con la ayuda que llega de voluntarios provenientes de diversas partes del país, los pobladores de Totolapan, Morelos, continúan trabajando para recuperar las pertenencias de los inmuebles afectados por el sismo del pasado martes 19 de septiembre. Lo que estamos viendo es el cariño de todo México. Han estado llegando gente de Veracruz, de Sinaloa, de Ciudad de México, muchísimos del Estado de México, y han estado llegando a decirnos, sabemos que necesitan, queremos apoyar. Cerca de 12 mil habitantes y centenares de inmuebles sufrieron daños, y la ayuda poco a poco sigue llegando, incluso en los lugares más alejados como el barrio de San Marcos. Yo soy el señor Justino, que realmente perdió toda su casa. Bendito sea Dios, le agradezco a Dios que a mi familia no le pasó nada. Pues con mucho terror, con mucho miedo, pánico, pues vean mi casa como está, es pérdida total. El esfuerzo de toda una vida, el sacrificio de toda una vida. En unos segundos nos quedamos sin nada. Los afectados coinciden en la necesidad de contar con la ayuda federal y local para poderse levantar lo antes posible. Con información de Arturo Moreno e imágenes de José Luis Leone, enviados, Notimex.